Este tema se llama La Realidad Vamos a bailar un poco Esperemos que no se caiga el escenario Quiero alterar tus sentidos Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Quiero alterar tus sentidos Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Quiero alterar tus sentidos Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Mi realidad, la realidad Quiero alterar tus sentidos Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Como un automata Como un automata Tu cuerpo moverás Entrégate sin más Hacia la música Como un automata Tu cuerpo moverás Entrégate sin más Hacia la música Hacia la música Quiero alterar tus sentidos Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Quiero alterar Dejarte caer al vacío Dejarte caer al vacío Hacer estallar tu realidad Mi realidad, la realidad Mi realidad Mi realidad, la realidad Mi realidad, la realidad Mi realidad es el programa Máss飯 Quiero aplicar Ab accustomed La verdad Gracias por ver el video.